Una vez más el deporte hace sonar el nombre del municipio tulueño, en esta oportunidad los jatquidistas del corazón del valle se trajeron varias medallas en esta modalidad de arte marcial en el selectivo nacional clasificatorio para los Juegos Nacionales 2019. El jatquido es un deporte nuevo en Juegos Nacionales y pues se contó con la presencia de seis ligas, seis ligas deportistas de muy buen nivel en las cuales se están disfrutando 18 medallas. Este selectivo nacional se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Armenia teniendo excelentes resultados para el departamento. Que el valle cumplió con su objetivo de buscar las preseas que más se puedan, sea ese proceso en los municipios y pues bueno el proceso fue acertado ya que tuvimos 16 medallas de oro a nivel de valle y Tuluá en las cuales Tuluá aportó tres de oro, dos de plata y una de bronce. Los entrenamientos y las competencias continúan pues se espera que la selección del valle tenga los resultados esperados frente a las delegaciones nacionales. A nivel técnico es muy exigente, a lo que es Antioquia, Bogotá, Tolima se han preparado arduamente, se han preparado bastante y pues son rivales que si siguen trabajando con ese trabajo, con ese apoyo pues van a buscar su punto. Entonces llegan a estar en el podio, valle sigue siendo fuerte pues ya que de las 18 pues se obtuvieron 16, pero es porque gracias a Dios ahora el valle está contando con muy buen apoyo logístico, técnico desde Indervalle y también pues del instituto. ¿Y qué es la ventaja que para nosotros nos da esta competencia? Pues que son las edades de juegos departamentales, entonces estos chicos desde ahora están empezando ese bagaje y pues ese es como el abrió bocas a nivel competitivo porque ya ahora siguen lo que son el selectivo departamental, el que ya abarca todas las categorías, junior, juveniles y mayores. Por Tuluá son siete los deportistas que hicieron parte de este selectivo nacional clasificatorio. Gracias.